En un enfrentamiento suscitado en la colonia Jeroche, en Poruándiro, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría de Inteligencia Especializada, detuvo a Arturo N., el CEMAS, presunto responsable de extorsionar a un médico de la región. Desde el pasado 25 de junio, la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas a nombre de un grupo delictivo que le exigió la entrega de una camioneta y dinero en efectivo para apoyar a la agrupación, de lo contrario, atentarían contra su vida y la de su familia. Dos personas, una de ellas, Arturo N., se presentaron en casa del profesionista y le dejaron un mensaje, en el que insistieron con la entrega del dinero y de la unidad, por lo que comenzaron a negociar el pago por temor a represalias. La extorsión fue denunciada ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, que emprendió actos de investigación, y hoy durante la implementación de una acción operativa realizada con apoyo del CIE. Se logró la detención del CEMAS cuando se presentó a cobrar el dinero. El ahora detenido, al sentirse sorprendido por el personal policial, realizó disparos de arma de fuego en su contra, acción que fue repelida y en la que resultó herido, por lo que tras su aseguramiento fue canalizado a un hospital de Purándiro para ser atendido médicamente en calidad de detenido. En el sitio se aseguraron dos armas de fuego, una tipo fusil con la que presuntamente inició la agresión y un arma corta, informó para Red 113 Luzma Cervantes.